Hola que tal amado público, los saluda su amigo Javier de la Torre, del paradisiaco y majestuoso Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Amigos nuestros, estoy muy contento porque nos vamos, nos vamos de nueva cuenta para Buenavista, perteneciente a Guadalcázar, San Luis Potosí, México. Allá se estará llevando a cabo, pues bueno, la gran final, la gran final entre los charros de tanquito de banda contra los sultanes de Buenavista. Enfrentamiento de béisbol, el rey de los deportes, próximo 16, 16 de octubre del 2022. Domingo mi gente, a las 12 de mediodía, los queremos ver a todos por allá, en, ni más ni menos que en el Parque de Oriente, ahí se estará llevando a cabo este gran encuentro. El tercero, el tercero de 7 mi gente, los dos primeros se rellevaron los charros, pero no canten victoria. Esto no se acaba hasta que se acaba, queremos ver a los sultanes campeones y por supuesto, van a estar en casa. Así es que esperemos, esperemos que saquen, saquen dos victorias para empatar la cosa. Mi gente, bueno, vamos a mandarles saludos a toda la raza, a toda la gente que nos ha invitado por allá para inmortalizar los partidos anteriores. Por supuesto, quiero saludar con mucho cariño a los primeros que nos llevaron. A mi compa José Maldonado Requena, a Guadalupe Contreras, a la familia Gómez Requena, a la familia Pérez Guerra, a Daisy Barrón, a Iván Monsiváis y a la familia Requena Gutiérrez. Bueno, ellos nos llevaron a aquella ocasión donde se jugó el clásico de clásicos sultanes contra Panteras. Por supuesto, ambos escuadras del mismo lugar. Y pues, salieron victoriosos los sultanes colocándolos ya en, ni más ni menos que en cuartos de finales. Quiero saludar también a mi amigo DJ Atrabancado, que nos llevó por allá en enfrentamientos diablos contra sultanes. También, saludo con mucho cariño a mi compa Salomón Guerra, a Francisco Gaitán y a José Gaitán, que están por allá en Oklahoma. Hasta allá se van los saludos. Y bueno, vamos a seguir saludando también a nuestros patrocinadores, Lobito Barrón, Aurora Vadillo, Paloma, Razo Flores, que están por allá en Dallas, Texas. También de la gente que nos llevó en los partidos que estuvieron llevando a cabo diablos contra sultanes. Amigos nuestros, pues sobre todo agradecemos también a mi compa Giovanni Gutiérrez de Abarrotes Gutiérrez, patrocinadores también oficiales del canal Cowoy para la Banda. Estuvimos por allá presentes en cerritos. Saludos especiales también para Margarito Gutiérrez y Isabel Gutiérrez. Claro que sí, pues bueno, ellos nos llevaron el domingo pasado donde, pues bueno, perdieron los sultanes. ¿Qué pasó? ¡Monta la porra! ¿Por qué no apoyaron? Había que gritarle fuerte. No se crea mi gente, no pasa nada. Los siguientes son nuestros. Bueno, vamos a mandarle también saludos a mi amigo DJ Atrabancado, a Juan Enrique Zúñiga que está por allá en Dallas, Texas. Pues bueno, gracias a él. Y a mi compa Tomás Zúñiga, que estaremos presentes este próximo domingo. Y gracias, gracias por patrocinarnos el surdito del quelital. Y por supuesto, toda la compañía de Zúñiga Interior Trim, Interior y Exterior Remodelación. Ahí ellos son los que nos van a llevar por allá a Buena Vista este próximo domingo. Y ustedes no se lo pueden perder, estaremos transmitiendo en vivo mi gente. Bueno, saludos amigos DJ Atrabancado. Saludos amigos Tomás Zúñiga. Allá nos vemos en Buena Vista. Por supuesto, también saludo con mucho cariño a la señora Martina Zúñiga. Doña Martina, un fuerte abrazo a la distancia. Próximamente nos vemos en el quelital. Amigos nuestros, pues bueno, le quitaron lo sabroso a los sultanes que llevaban 14, 14 juegos al hilo. Y de verdad que se siente feo, hombre. Nos tenían acostumbrados a pura victoria, pura victoria. Y nomás de repente cayó la derrota. Algún día tenía que suceder. Lo bueno es que estamos a tiempo y nos vamos a reponer. Mi gente, vamos a mandarle saludos también a toda la raza, a toda la gente. Que siga el canal. Por aquí me encargaron saludos para Dani Guerra. Para el amigo Moy. Estuvimos por allá celebrando también su cumpleaños. De todos, de todos se ha vivido en estos, en estos últimos meses. Pues bueno, esto es gracias al rey de los deportes. Al béisbol que une familias. Y bueno, el ambiente sano por supuesto. Vamos a mandarle saludos también a mi compa Iván Barrones del Pollo. Vamos a mandarle saludos también a Manuel Requena. A mi amiga Soyla Requena. A Gardenia Requena. A Dalila. Por supuesto también saludos para César Gómez. Me encargaron saludos para... Faustino Gómez. Para Orlando Fuentes. Para Polo Requena. Que está por allá en Houston. Para mi amiga Ella Guerra. Para René Rodríguez. Para Silverio Zúñiga. Para Mayo García. Para Juan Guerra. Para Chencho. Para Eduardo. Y para Mauricio Requena. Ahí están los saludos muy especiales. Que me han estado llegando. Pues bueno, a través de varias, varias transmisiones. Por supuesto, no queremos dejarles apercibido. Mandarle saludos también a mis amigos de Díaz Ocharro. Las Camuesas. Que también han estado muy al pendiente de los resultados en cada enfrentamiento. Vamos a mandarle también saludos para El Manguera. Para Arturo Castañeda. Para Tomás Hernández. Para Bruno Galarza. Para Nemesio Medina. Para Teo. Para Benigno. Para José. Y todos los hermanos Rodríguez. Para Cristian Gaitán. Para Dora Guerra. Me encargaron saludos para Chuy Barrón. Para Porfirio Gutiérrez. Para Leonardo Barrón. Ceci Gutiérrez. Para Nelly Rodríguez. Para Yaddy Guerra. Y de Alfonso Camarillo. Y Odulia Saavedra. Bueno, queremos saludar a toda, toda la gente linda. Que sigue el rey de los deportes. Que apoya a los sultanes. Y por supuesto, también a la gente que va a estar apoyando a los charros. Bueno, amigos nuestros. Quiero agradecer infinitamente a la señora Olivia. Y a toda la forla. Que siempre, siempre andan al 100. Bueno, también Iván. Llévese el tambor. Porque ahora sí. Nos vamos a acabar todas las vaquetas viejo. Vamos a darle que suene. Que suene bonito. Porque queremos. Queremos ver a los sultanes campeones. Vamos. También a saludar a Zoyla. A Elia y a Gardenia. Bueno. Créanme que son las que han dejado una choricera. Mi gente. Una choricera de mensajes apoyando a los sultanes. Ahí en todas las transmisiones. Y bueno, ya el Facebook nos mandó por ahí un mensajito. Que bueno. Zoyla, Elia y Gardenia. Pues son las que más, más mensajes han mandado en todas las transmisiones. Así es que mi rata les encargo bastante este próximo domingo. Que saturen el Facebook. Que saturen el Facebook apoyando, apoyando a su equipo favorito. Pues por supuesto. A los sultanes que los queremos ver en la gran final campeones. Amigos nuestros. También vamos a saludar a Lampallita Hornelas. Que en cada, en cada partido se luce con sus movimientos. Nomás póngale atención al parche. Bueno. Mi gente linda. También quiero agradecer infinitamente a todos los. Encargados de la liga de béisbol por allá en Cerritos. Que también están poniendo su granito de arena. Para que estos eventos salgan de lo mejor. Por supuesto. Queremos, queremos que siga, que siga creciendo. El rey de los deportes. El béisbol. Amigos nuestros. Pues bueno. Ahí está la invitación para que nos acompañen. Este próximo domingo. A las 12 en punto. Ahí en el campo de oriente. Porque vamos a sacarle lumbre, lumbre al campo de béisbol. Porque, pues bueno. Estamos ya en la gran final. Y las cosas están que arden. Las forras también se calientan. Y, no hombre. Nomás vieran todo lo que se dicen. Ahí lo van a ver. El próximo domingo. Totalmente en vivo. Por su canal favorito. ¡Caos para la banda! San Pedro le dice, ya cállate, diablo. Espera que muera y no estén discutiendo. Si hubiera muerto le contestaría. Pero ustedes siempre la están protegiendo. Con esa negata yo salgo ganando. Mientras que ellos nunca se ponen de acuerdo. Yo sigo viviendo mi vida a mi modo. Y lo que decida, ya me importa un cuerno. A la raza de Cristina. A la raza de Cristina. A el de la Palma de la Cruz. A la raza de Boston. A la raza de Cristina. A la raza de Cristina. Siempre con cachorros. Me ha puesto mi cuero corriendo caballos. Si les interesa, señores, mil gracias. Pregúntenle a Pedro y decir al Macario. Pregúntenle al diablo y le contestarán. Que le apatingan y le dicen el mango. A la raza de Puerto. Al reto de Guapañito. Para que siga bailando. Y que salga el payaso. La raza de Cristina. La raza de la Alacoba. A los originales. Esa gente de Mil Nillas. Oiga. Ahí para el Gota. Y la raza de la Alacoba. Al saqueta de la Alacoba. Salgado. Esa gente de Mil Nillas. La raza de la Alacoba.